Esteban Alvarado, ¿qué? ¿Ustedes lo ven con posibilidad de que en algún momento le digan, Esteban, ven acá? Para mí siempre... Ayúdeme. Para mí siempre tuvo que estar considerado. Y la... A ver, tal vez la gente no se... A ver, ¿qué nivel es a Patrick? La gente no se va a enojar tanto. No, no, y no lo digo necesariamente para que le quite el puesto a Patrick. Eso te voy a decir. Sino que para que lo acompañe. Claro, porque en la última convocatoria estuvo Kevin Briceño, ¿no? Sí, sí, por eso. Y a Aron fue a la Copa América. Me parece que el segundo o tercer portero de la selección no está tan claro. Entonces, ahí perfectamente podría aparecer Alvarado. Ahora bien, sin cercenar el proceso de Patrick Seguella, me parece que se lo ganó con nivel, con rendimiento, con aplomo, ser hoy el portero de la selección titular. Sí. Sí, sí, a mí los dos... Sí, este no es tan incendiecillo, porque yo creo que tampoco es así como tan... Sí, que ahí también es que Patrick está siendo, pese a la faltante que hay en el medio campo por la lesión de García, en la portería hay un Patrick Sequeira que está siendo también titular en Portugal. Entonces, yo creo que ahí también está la diferencia. Sí, que es muy importante y Chamorro no. Sí. O sea, Chamorro no solo sale, sino que no está jugando. Sí. Patrick está de titular en el Casapía. Voy a mandar un saludo a Rodrigo Alfaro Jiménez, fiel seguidor de Tivo Sport, siempre está presente y siguiéndonos, a veces desde la cama, pero siempre cerquita. Y también Alejandro Menéndez, que nos escucha de Estados Unidos, somos multipaís, atravesamos fronteras. Ah, sí, 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 sí. Dice aquí, a ver quién es, Ronald. Ronald dice, prefiero a Moreira, actualmente el mejor del país, 70-0-3, 1-2-3-4. Ya metiste el tema. Solo Gustavo López no se ha aprendido el número de WhatsApp y tenemos casi dos meses ya, ¿verdad? Dice... Sí, con Gustavo siempre hay dificultades, ¿verdad? Sí. Dice Sergio Ulloa, les aseguro que esa jugada donde le hacen el gol a Arón, aquí pitan la falta. Ay, no sé. Pasa que hay bar. Entonces... Vieras que a mí no me gusta generalizar siempre esto de, aquí pitan falta, o aquí nunca la pitan, o... Dice que es complicado, es como que yo le diga, es que aquí nunca meten ese gol de... Depende de quién me estés hablando, depende del árbitro, depende de la circunstancia, no sé, depende de muchas variables. Pero yo creo que con el VAR eso ya queda subsanado, porque en una acción así, ahora, en nuestro país, viene el centro, hacen el gol, ponenle que el árbitro pita después de la falta. Van, la revisan, y sería gol, porque no hay contacto, el contacto después con el impulso, incluso lo propicia a Arón Cruz. Entonces, parece que ya eso no va a pasar. Dice Heine Rodríguez, monte la marca de ropa de Rolando, cuando estuvo ahí, hasta empresario fue. ¿Ese no lo he recordado? No me acuerdo yo de ese tampoco. Yo recuerdo la marca de ropa de Hernán Medford, que incluso Zapriza, una temporada, juega con la marca de ropa de Hernán Medsport. No sé si usted lo recuerdo. Ajá, ajá. Porque Medford sí se metió en todo, Medford. Medford tenía una discoteca. Medford tenía una discoteca en el DF. Con Ray no es cierto. Con Ray tenía un bar aquí en San José. Ajá. Pero Medford siempre fue de meterse en negocios. Estaba pensando que nunca una biblioteca, ¿no? No. Siempre. No, ustedes saben que yo sí me acuerdo. Siempre me acuerdo. En los noventas, la discoteca de Medford. Sí, fuerte. En la discoteca de Medford se hacían notas y todo, en los noventas, en empresa escrita. Discoteca, bar. Ah, sí, sí, todo iba por ahí. Aquí ponen... Llegó el café. Bueno, Alonso Solís ha contado en el programa Visión de los negocios con Medford, incluso cuando eran jugadores, que por cierto, me contaron hoy que, ¿sabe a dónde van a invitar a Alonso Solís? ¿Dónde? Me lo dijeron hoy en la mañana. A un partido de la King League, allá en España. Ah, qué interesante. Sí, que recuerden que traen siempre como a figuras, y a veces traen invitados a jugar con un equipo. Así que Alonso Solís lo van a llevar, creo que en la fecha 6 y 7. Si no me equivoco, empezó el fin de semana este o el anterior, no sé, pero tienen programado invitación de ciertas figuras de cada país, y a Costa Rica, al que tocaron fue a Alonso Solís. Usted nunca se ha metido en una mejenga de fútbol 5 con el mariachi, ¿no? Vos sí. Ajá. ¿Y qué tal? Sí, no, es esas vainas que uno piensa que uno corriendo resuelve todo en el fútbol. Y no... Tiene que correr la cabeza. Nunca, nunca la ves, el mariachi en espacio en corto, por eso, en ese tipo de escenario yo siento que el mariachi es espectáculo. El mariachi en espacio en corto era un jugador muy, muy espectacular. Bueno, yo creo que todavía, ¿verdad? Yo creo que todavía. Pero, pero sí, sí, un espectáculo, un espectáculo, el mariachi Solís. Dice, a ver, Marco Mucio, buenos días para todos. El único portero nivel de selección en Costa Rica es Esteban Alvarado. Buenos días, Harold Zúñiga. Buenos días, es vacilón como nos quejamos de que nuestro fútbol es malo, pero al ver estos equipos con los que ha jugado Herediano y Zapriza, habrá que ver hoy a la liga qué malos que son. Harold Zúñiga, Moreno, desde Farmacia JV. ¿Qué pasó con Lescano? Buen portero, se lo llevaron a Santos y no juega Herediano. Para mí, mejor que Cruziz. Está jugando. Es el titular de Santos. Está jugando. No jugó cuando Santos se enfrentó a Herediano. Está jugando, pero yo espero más de Lescano. Porque es un portero que recibe mucha metralla. Yo espero un poquitito más de Lescano. Una mayor evolución de Alexander Lescano. Bueno, buenos días, Moreira, no por su estatura para el nivel internacional, no le da. Pone aquí un buen amigo. Glen Berrocal, es lamentable ver cómo ha caído el nivel de campeonato nacional. No solo la calidad de los equipos ha disminuido, sino que Zapriza, un equipo que solía aspirar a más, se ha vuelto conformista con resultados mediocres. Ya no hay ambición de sobresalir internacionalmente y eso afecta la competitividad de nuestro fútbol. Nos dice aquí un buen amigo. Se alteró la cosa. Sí, sí, moviste la víspera. Bueno, saludos cordiales desde Alajuela. Para mi hija Valentina Campos, Moreira tiene para estar en selección. Y ese siempre ha sido el debate. De hecho, desde que llegó Gustavo Alfaro, ha sido el debate. Moreira en selección. Incluso él... Incluso con Vivas, lo que lo dejaron fuera. También, sí. No, desde antes, con Suárez. ¿Qué parece? O sea, la impresión que da, y nadie lo quiere confirmar, es que es como una decisión tomada desde el proyecto gol. Llega y quien llegue, ¿verdad? Sí, bueno, no... Ha tenido muy buenos momentos y no hay forma, no lo convoca. Saludos, mi querido Mauricio Jiménez, desde Heredia en Sintonía, San Carleño. Moreira, no rotundo, no más. Me pone aquí. Esteban, desde Alajuela. Aquí te saluda vos, Sir, y aquí nos saluda a todos también en la cabina. Saludos, Moreira, Esteban y Patrick, porque de ahí en adelante nada de nada. Nos dice Juan Carlos. Setenta, cero, tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Va a salir de alguna más? Sí, buenos días, Monte. Por mucho, Moreira es mejor que Alvarado. Moreira es un portero muy flexible, ágil. Alvarado es un portero tieso, malo con los pies. Algo importante hoy en día para los porteros. Marlon Montero. A Marlon, tal vez que le voy a recoger el guante de lo que está diciendo, respeto su opinión, pero la estadística no dice que con los pies juegue mal Alvarado. Últimamente le vengo siguiendo mucho el pulso a eso. Erra un pase por partido y no más. Incluso tiene la posibilidad de meter pases con la mano hasta mitad de cancha, como si fuese de volea. Tiene una fuerza en el tren superior impresionante. Entonces es un aspecto que no sé si él ha corregido de forma consciente o ha mejorado con el andar de los partidos, pero la estadística dice que con los pies y con el manejo de la pelota están dando muy bien Alvarado. Sí, no, Alvarado siempre ha sido un arquerazo. El problema de Alvarado fue, no sé, un poco la historia de él. Cuando él estaba, cuando él es incluso guante de oro en el Mundial Sub-20, de ahí pasa a jugar a Europa, que es titular, recuerden, en Holanda, o sea, con el Alvarado, parecía que el varado era imparable, o sea, que ahí venía una historia, pero de esas de primer nivel. Cuando llega la noticia de Turquía, como que no, ¿verdad? No nos gustó mucho, y en Turquía no jugó. O sea, fue algo, y a partir de ahí, mucha inactividad en Europa y toda la historia de Costa Rica, que recuerden que él llega a jugar con la liga en la cual nunca juega, ¿verdad? Solo un partido de los 90 minutos por la vida. Entonces vino el salto de equipo, de la Heredia, salió Limón, volvió a Heredia, la desaprisa. Y dijo que se iba a retirar. ¿Sabes qué? A mí me... Esteban me va a entender lo que voy a decir, y Campbell me va a entender lo que voy a decir, pero a los dos no les encanta entrenar a la alta intensidad. Por ejemplo, usted ve al varado y usted dice... Ah, para Monte, pero vos sabés de eso. ¿Ah? ¿Vos sabés de eso? ¿Te han contado? No, pero es que, digamos, te voy a poner una cosa. Además, al varado, tiene una lesión en la espalda. Usted le pregunta a técnicos de selecciones menores... Ah, bueno, por eso sabés. Sí, tengo. Y hay muchas historias sobre los dos, sobre los dos jugadores. Porque es que los dos son muy, muy, muy talentosos. Muy talentosos. Es más, usted se pone a ver, y Campbell... O sea, ¿cuál jugador de Costa Rica se da el taco de decir... Ah, me voy para Brasil a jugar al Brasileirao? O sea, ¿cuál jugador? Pasados los 30 años, ¿verdad? Son muy poquitos. ¿Vos te piensas que ahí le van a permitir entrenar tranquilón? No, pero me refiero... No. ...a que son tan buenos, son jugadores tan talentosos... ...que lo que han hecho ya, y lo que han mostrado en ciertos escenarios internacionales... ...les ha permitido ser jugadores que son tomados en cuenta al alto nivel. Es más, yo te digo... Yo, con todo respeto, cuando vi a Alvarado regresar a Limón... Yo sé, ¿qué está haciendo Alvarado a Limón? Incluso cuando Alvarado en el 2018 regresa a la Liga, yo sé, ¿qué está haciendo Alvarado en la Liga? ¿Qué está haciendo en Costa Rica? Alvarado tenía para seguir jugando en Europa al alto nivel. A mí me extrañó mucho ver que Alvarado regresara. Y a mí me deja la impresión de que él quería una vida un poco más tranquila, igual que Campbell. Y cuando a Campbell yo lo escucho regresar al país... ...y hablar de que él quería privilegiar otras cosas, y de querer llevarlo más tranquilos. Pero una cosa es el entorno más de tranquilidad, de estar cerca de la familia, de estar cerca de los negocios... ...y otra cosa es entrenar más liviano, más tranquilo, bajar la tensión competitiva... Llevarlo un poco más suave. Pero una cosa es el ecosistema y otra cosa es el cancho de entrenamientos. Pero llevarlo un poco más suave... Para aseverarlo en los entrenamientos, yo no te podría decir eso. Para llevarlo un poco más suave fue lo que hizo Alvarado con Limón. Porque yo sí pregunté, y tengo entendido que fue un año que él disfrutó mucho. Porque a él le encanta la playa y Cahuita y todo eso. Además, aquí nos pone André Fernández, el problema de Alvarado es que es muy ziquirreño. Bueno, porque yo he entendido que él entrenaba y que en las tardes... ...el cual le encantaba era irse a la playa y estar en la playa. A ver, es una decisión de vida. Yo sí comparto con Tomás, estando en equipo de élite, no te van a dejar... Yo siempre recuerdo, es una historia muy vieja, pero siempre la recuerdo... ...que en una ocasión nos ocurrió ocurrir un partido en Irán de la Selección Nacional. Recuerda que jugábamos dos veces en Irán, relativamente seguidos. Estábamos en el Hotel de Irán y en Terán... ...y llegó Carlos Hernández, el zorro, que jugaba en Australia. ¿Recuerdan la época espectacular del zorro Hernández con aquellos golazos de media distancia, selección, la liga? O sea, lo contratan en Australia, donde le fue muy bien, en el Sidney IFC. Y recuerdo que me puse a hablar con Carlos. Porque, y yo creo que lo puedo contar y no hay ningún problema, Carlos era... Ya se retiró. Sí, sí. Carlos le gustaban los chocolates. Sí, sí, sí. Le gustaban los chocolates y... O sea, usted estaba uno a un café, en un torneo, y si Carlos lo veía, usted le decía... ¿Por qué no me compras un...? Que te meta clandestinamente un... ¿Por qué no me compras un...? Cualquiera de esos chocolates. Lo decía así, le gustaba. Y por ahí, y si había un combo de por medio, pues también le gustaba. Bueno, pero era un gran jugador. Yo le digo, mira, cómo... Y por ahí le gustaban las salidillas y demás. ¿Cómo te está yendo en Sidney? Estás en Sidney. O sea, me imaginaba que Carlos la estaba pasando bomba, ¿verdad? Y me dice, casi no conozco. Y yo, ¿y por qué? Me dice, tenemos que llegar al club a las 7 de la mañana. Una hora después, desayuno en el club. Descanso y entreno dos horas. Y me dijo, estamos hablando de... Eso fue en el año 2006, creo que fue. Me dice, yo nunca en la liga o en la selección he entrenado con la intensidad que entrenan en Australia. Dice, de hecho, para ir a tomar agua, usted tiene que ir corriendo, tomar agua, y regresar corriendo. Dice, en Costa Rica, cuando usted toma la mapita, usted va caminando a la hielera, se sienta en la hielera, toma agua, después se levanta. Dice, aquí no. Aquí usted no se puede sentar, no puede detenerse. Entonces, dice, lo único comparable con el entrenamiento en el Sidney es un partido, partido bravo en Costa Rica. Descanso, usted no sale del club, almuerzo en el club. Descanso, dice, y luego viene gimnasio. Dice, y me decía, y yo tengo un chavalo ahí a la par, marcándome a presión. Y él me contaba, dice, yo en la liga hacía trampa. Para no robar series. Si hacía en la cartilla, yo hacía ochenta. Dice, aquí tengo a alguien, dice, haces lo que se te dijo. Dice, a las cinco de la tarde, se termina a bañarse, y se sale a las seis de la tarde. Dice, ¿sabes qué es lo único que quiero hacer a las seis de la tarde? Dormir. Ir a la cama de mi casa, es lo único. Entonces, ojo la cantidad de años atrás que estamos hablando. Pero también... Que zorro siempre tu problemas con el peso. Claro, claro. Pero me servía de reflexión lo diferente. No estamos hablando de Europa, estamos hablando de Australia. Y lo diferente versus un jugador que venía de un equipo grande de CONCACAF, como Liga Deportiva La Juelense. Entonces, sirve de reflexión. Ahí, cuando se habla de lo de Cambio y Alvarado, no, ya me he estado en un equipo difícilmente, difícilmente. Pero más allá de eso, el tema es, cuando hablamos de intensidad, cuando hablamos de condición física, cuando hablamos de dinámica, también hay diferencias de cómo se genera. Ojo, hoy no puedo decir, pues no sé. Pero estoy hablando de una historia del año 2006. Pero, ojo, yo creo que no me di a entender en el sentido amplio. Pero, voy a resumirlo así, para mí Campbell y Alvarado, hoy fácilmente estarían en Europa. Si ellos quisieran. Si ellos quisieran. Alvarado sí, Campbell no sé si ya todavía le... Pero, digamos, en un nivel ahí... En la Liga MX. Pero... Esta es una de las mejores ligas del mundo. Claro, claro. Lo que pasa es que uno le pierde el radar... No, 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 pero por eso mismo te lo digo. Pero fue la uno en el año 2022 y es la quinta en el 2023, ¿eh? Pero agarrate hoy un jugador de campeonato nacional y lo tratas de vender a la Liga Brasileña. No, o sea, no te van a dar pelota con ninguno. Campbell se da el lujo de estar en Costa Rica jugando en la Liga con un nivel que es bajo para lo que le hemos visto acostumbrado a él. Y se va a jugar a Brasil. Pero esos son muy pocos los futbolistas en Costa Rica que se dan ese privilegio. A lo que voy es que ellos tomaron la decisión debida de venir aquí pudiendo estar en el alto nivel. Alcanzándoles para el alto nivel. Bueno, Alvarado tuvo una situación muy complicada en Turquía, muy muy complicada en lo administrativo. Él sale del AZ Almar donde pudo haber hecho una carrera larguísima. Me acuerdo que él cuando finalizaba el contrato él decía que ya quería cambiar de aires, que se quería ir. Pero pudo haber estado en otro lado. Y él decidió regresar aquí al país, a la Liga. Con todo lo que representó ese regreso a la Liga que fue convulso. Y vean, Alvarado también, les voy a ser muy franco. Alvarado yo lo he visto fuera de forma atajando en Costa Rica y le alcanza. ¿O me equivoco? Yo lo he visto fuera de forma, Alvarado. Ya alcanza y hasta más. Yo lo he visto fuera de forma y le alcanza. Pero bueno. Ahora no está fuera de forma. Ahora está muy bien. Sí, sí, sí. Hoy anda bien. Aquí. Explotó el WhatsApp. Sí. 70-03-1234. El fútbol de Costa Rica se va caminando. Dice un buen amigo aquí. Dice, a ver quién es. A ver quién es. Julio César. Dice, monte, para la gente, por favor, que no insistan con Moreira, ya que por su estatura, ese perfil no le ayuda. Y aquí ningún portero sabe jugar el área. Hoy día, el único que lo está haciendo es Patrick Sequeira. Para jugar el área, que es una técnica que se ve solo con los movimientos que hace durante el partido, por favor, pregúntele a Tomás. Que abonde en el tema. Gracias. Repetime. Estaba desconcentrado viendo otra cosa. Dice, hoy el único que está haciendo, él dice que a Moreira, en resumen, que no le alcanza. Por estatura. Por estatura, para jugar el área. Y que el único que lo está haciendo hoy en día es Patrick Sequeira. Que para jugar el área, que es una técnica que se ve solo con los movimientos que hace durante el partido, solamente Patrick Sequeira. Por favor, pregúntele a Tomás. Bueno, la altura es un ítem, sin lugar a duda. Pero, muchas veces hemos visto arqueros de un metro ochenta con muchísima personalidad para jugar el área. Tiene que ver también con la convicción, no solamente con la talla, sino con la convicción, con la explosividad de piernas, con los centrales que vos tengas. Tal vez Moreira, en Liga Deportiva Alajuelense, no necesita, o cree que no necesita, porque tiene centrales de mucha talla, que van bien de arriba y que le solucionan esa cuestión. La realidad es que hoy, si no juegas el área, es muy difícil que te impongas internacionalmente. Y creo que Alvarado sí lo hace. Alvarado muchas veces viene en el centro, sale, agarra la pelota, la descuelga, y eso te genera un manto de seguridad defensivo altísimo. Moreira, en esa faceta, tal vez es mucho más gatuno en sus reflejos, mucho más dúctil en sus movimientos. No tanto se impone en el jugadario. Igual creo también que a nivel de selección, además de estas cuestiones que estamos hablando, tiene que ver un poco con la edad, con dar vuelta de página con algunos jugadores. No es que yo lo comparta, sino que simplemente veo, trato de interpretar un poco por dónde va. Que Moreira no es su mejor bondad de jugadario, está claro. Hemos visto que otros arqueros tampoco, sin tener esa faceta muy desarrollada, sí juegan y lo hacen muy bien. Entonces, hay que buscar un poco las razones y ver si eso que no tiene pesa tanto para que no pueda ser considerado en la selección. Igual, creo que Alvarado en casi todos los sistemas está por encima. Al menos hoy está por encima. Dice aquí un buen amigo, Montelzurdo Jiménez no entrenaba y era un crack.